La Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón lleva el nombre de Humberto Gamboa Alvarado, pero ¿quién es? Su historia la puede conocer en el libro titulado Un maestro revolucionario del escritor generaleño Luis Enrique Arce. Ahora se publicó su segunda edición que es accesible a la población. Este libro que acabo de publicar en su segunda edición, porque la primera fue en el año 2000 y no circuló, porque fue un contrato con Copia Alianza. Entonces ahora, no me disgusté por eso, pero el libro vale la pena seguirlo conociendo. Es La Vida y Obra en Pérez Celedón del señor Don Humberto Gamboa Alvarado, un profesor educador que ingresó de Paraíso de Cartago en el año 1950 para trabajar en el año 51 en la Escuela de Mollejones. Muy interesante porque es un tiempo donde la historia de este cantón nuestro pega los principales saltos, que son 50, 60 y 70. Bueno, de ahí en adelante, y sigue lo que prácticamente conocemos y tenemos. Pero había que hacer, había que hacer. Y el título es Un maestro revolucionario, porque él llega a inquietar, a proponer, a estimular. Y como persona que fue, participó en distintas etapas del cantón. Son 151 páginas y tiene 5 capítulos. Donde se presenta él como padre en familia, como trabajador de la educación, como maestro, como ecologista, como campesino, como poeta, porque él se definía. El maestro rural pensionado y era un entusiasta por la agricultura, un entusiasta por ver a la gente en acción, hacer cosas que realmente estén. En el libro también hay escritos por personas quienes lo conocieron. Si queremos enriquecer una obra, es darle participación a personas que quieran componer o ayudar. Don Franklin Granados, un par de paginitas ahí, don Félix Riveros, también una página, don Edgar Oviedo. Son personas que lo trataron a él, para que el lector tenga una mejor visión del personaje que está estudiando o leyendo. También vienen algunos textos de los hijos, de las hijas. Por cierto, Alma, una de ellas, que ahí viene un texto, murió hace como 22 días, la hija mayor de don Humberto. Y también viene un compendio de fotografías de esa familia. Ya se encuentra a la venta y también lo podrán encontrar en la Feria del Libro en el Parque de San Isidro de El General, que se llevará a cabo el 14 al 17 de marzo. Bueno, en la Feria del Libro vamos a estar, pero si alguno quisiera que le llegara a pie y en su propia casa por correo, tiene un costo de 5 más el costo del correo 5 mil. Pero hay una Feria del Libro que se inaugura el 14 de marzo, lo voy a tener, y ya algunas personas me llaman, incluso aquí en San Isidro. Porque hay mucha gente que quiere conocer esta historia, Carmen. Algún día vamos a hablar de cuándo se inició la educación pública en Pérez de León. Bueno, en 1927. Porque más atrás hubo maestros, pero lo que hubo fue maestros que se encerraban en una casa, que los contrataban los padres, y ellos eran como maestros privados. Pero más que todo era como yo te doy educación de tus hijos y usted me da otra cosa. Conozca más sobre la vida de Humberto Gamboa. Gracias. 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 Gracias.